Hola Juan Carlos, así es, como tú ya lo adelantabas, son eventos gratuitos. Oh Santiago comienza este viernes 14 de enero y me encuentro justamente en el Museo Taller, que es uno de los lugares donde podremos disfrutar de este evento que tiene itinerarios y recorridos completamente presenciales. Oh Santiago, más que allá de una expresión, es Open House, casas abiertas, que nos van a entregar como una mirada distinta de los patrimonios. Yo me encuentro entonces con el Museo Taller y vamos a ver quién nos reciba. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy junto a Soledad Díaz, que ella es directora ejecutiva de la Casa Aldea, de la Fundación Aldea, y que también es organizadora y podríamos decir creadora de Oh Santiago. Sí, nosotros elegimos la franquicia del festival Open House Santiago, es una franquicia de Londres, empezó en los años 90 y ahora somos parte de una red de 50 ciudades que celebra la ciudad y que muestran diferentes lugares interesantes de cinco continentes. Para nosotros esta es la quinta versión, empezamos en el 2017 y ahora este viernes 14 arrancamos con 70 lugares destacados de la ciudad de Santiago en 23 comunas. Cuéntame más de qué se trata esta nueva versión, qué novedades trae, cuáles son las sorpresas con las que nos podemos encontrar para recorrer y conocer Santiago, precisamente. Primero, es como volver a encontrarnos, llevamos dos años, yo personalmente en el barrio Yungay no venía hace dos años también, entonces la oportunidad es cosa para volver a encontrar lugares interesantes, pasarlo bien, disfrutar y sorprenderse de la buena calidad de arquitectura, de patrimonio y de espacios destacados en temas medioambientales que tiene Santiago, para sacar ese prejuicio de creer que Santiago es fome o que Santiago no tiene cosas bonitas. Bueno, hay mucho que enorgullecerse y eso es lo que vamos a mostrar. Un recorrido para aprender, conocer y también en este contexto donde vuelven a la presencialidad, también el contenido digital. ¿Cómo podemos acceder a ello? ¿Cuál es la página? Sí, nuestra página es ohstgo.cl y ahí ustedes pueden revisarla y pueden programar estos 10 días de visitas gratuitas y guiadas. Todos los recorridos que hacemos los hacemos con las personas que de alguna manera diseñaron, fueron los arquitectos, la arquitecta o el ingeniero o la dirigente social que luchó por que ese territorio fuera mejor. Entonces, siempre la experiencia de quien lidera ese recorrido va a ser de primera fuente, de alguien que ayudó a mejorar el lugar. También hay posibilidad de recorridos para las personas con discapacidad. Sí, nos dimos cuenta que la pandemia nos la afectó a todos de la misma manera y en ese sentido nosotros hemos hecho un esfuerzo por invitar a grupos de personas mayores, de personas con movilidad reducida, para que vayan a estos lugares. Hemos hecho hartos labores de mediación, pero también nos pueden escribir a nuestra página web para poder nosotros hacerle el link con los lugares para poder ir a visitarla. Perfecto. Aquí nos encontramos entonces en Museo Taller, una instancia donde se puede no solamente conocer y ver madera, para los amantes de la madera de todas las edades, ya lo decíamos, un evento gratuito, pero también se puede venir a hacer, se puede crear y la idea aquí también es que se involucren todos quienes estén interesados en este evento a participar, que se inscriban con anterioridad. Entonces, dejamos invitado, he hecho la abierta, dejamos abierta esta invitación para que todos se puedan acercar y conocer Santiago en distintas comunas. Y de manera gratuita, van a ser 23 comunas que van a poder visitar en Colina, en Peñaflor, van a poder bajar al río Mapocho, que muchas veces nunca hemos visto bajado, y darnos cuenta de la riqueza y los humedales que hay en Peñaflor, por ejemplo, o conocer nuevamente su bieres Cerro Renca, o conocer edificios de arquitectura de calidad. Gracias. Bueno, ya lo saben, ya lo escucharon, están todos cordialmente invitados. Juan Carlos. Ya pues, Cata, muchísimas gracias, gracias a tu entrevistada también, súper importante el panorama, es bonito recorrer Santiago y sobre todo en el verano que hay menos gente, que está todo más accesible, es más fácil llegar, así que un lindo panorama para ir reconociendo nuestra región metropolitana, que no es para nada fome. Nos vemos, Cata, que estés muy bien.